Yo no sé hasta qué punto le es conveniente a la justicia dominicana tener exponiendo públicamente esto de que hay fiscales que se venden, fiscales corruptos que se cuentan por decenas, porque básicamente lo que se está haciendo es hacer de dominio público que nuestra justicia está perdida. Ahora bien, Jenny Berenice, la procuradora adjunta, vuelve a reiterar que se están investigando a más fiscales de los cuales aún no se han dado sus nombres hasta que la investigación esté en una fase, me parece que dijo preliminar. Señores, no se chupen el dedo gordo como se dice. Jenny Berenice está apuntando a Rosalba Ramos. Van por la cabeza de Rosalba Ramos y voy a cometer una indiscreción. Rosalba Ramos lo sabe. Ella sabe, está consciente que desde el momento mismo en el que se habló de que gente en su entorno estaba metida en esa red, a los semelos fantásticos les dio por y qué tal si la cabecilla de eso es Rosalba. Vamos a investigarlo. Señores, ahora se va a dar ese pleito de Jenny Berenice contra Rosalba Ramos. Y amén del morbo que esto suscite, la fascinación ante la opinión pública, de ver un pleito de esa magnitud en el seno mismo del Ministerio Público. ¿Saben qué? Ese pan no conviene que se lo den al cierto. Esos 15 minutos de fama nos dejarán un saldo a pagar. Es delicado tener a figuras al más alto nivel del engranaje del sistema de justicia peleándose entre sí. Oigan bien, dije, Rosalba lo sabe. Porque esa es la confirmación de que el pleito va a ese nivel. Y de que así como por un lado, hacia afuera, se quiere a Danilo Medina. En el Ministerio Público, Rosalba Ramos es vista como el remanente de precisamente eso. Jan Alain y todo eso. En fin, Rosalba Ramos. Esas dos gallinas no caben en el gallero. Una tiene que darle un picazo contundente a la otra. Ahora, ¿qué va a pasar al final? Yo no sé. Porque hasta ahora Rosalba se le ha salido de las manos como arena. Se le ha escabullido como agua entre los dedos a Jenny Bernice. Pero ahora, Rosalba está ley de que un fiscal de esos diga fulana era la cabecilla. Rosalba Ramos está ley de que se le safe un juda. Para verse en serios problemas. Lo que está apostando Jenny Bernice es a eso. Cuando ella dice, estamos investigando otros fiscales. Entonces, entre esos fiscales se están refiriendo a Rosalba Ramos. Nos estamos adelantando a los hechos. Pero ese pleito viene, señores. Ahora, yo no sé si ese Ministerio Público que tiene tantos frentes abiertos aguanta un pleito de esa magnitud. Porque, a diferencia de los demás implicados que no son fiscales, bueno, usted tiene que imaginar que Rosalba Ramos, aunque sea dos o tres gallitos tiene detrás, tiene que tener en la condición que ocupa. O en su condición, más bien. O sea que es un asunto delicado. Y aquí debería intervenir Miriam Germán. Miriam Germán por el bienestar de la Procuraduría, ¿no? Porque tengo entendido que el Ministerio Público a nivel de jerarquía está por debajo y despacha con la Procuraduría. Bueno, pues, entonces, Miriam Germán debería bajar y tratar de poner orden en ese asunto. Antes, oigan bien, antes de que se les salga de las manos. Porque incluso ustedes, o muchos de ustedes que están con este tema y que están contentos porque tienen a fulano y mengano preso, ¿saben qué? Porque un conflicto de esa magnitud sería aprovechado, sería capitalizado por los principales imputados, sobre todo los que tienen dinero para pagarle a periodistas y bocinas para que traten de instaurar narrativas, ¿no? Dinero, ¿no? Para que hablen de eso y traten de desacreditar al Ministerio Público, vendiéndolo como una organización que se está matando hacia adentro. Y si se están matando hacia adentro es porque se quiere protagonismo. Entonces, con todo eso, tratar de quitarle veracidad a todos esos procesos que han llevado hasta ahora. Cuando me parece que la crítica más razonable es decir, ¡guau, pero cuántas operaciones abiertas! Y no paran, vienen otras. A mí en particular, no me cabe duda de que hace rato, hace rato que el Ministerio Público perdió capacidad, poder de respuesta para leer, procesar, analizar, reflexionar, investigar sobre todos esos expedientes. Es inhumano, pero bueno, este es el país en donde un profesor da en una semana al menos 5, 6, 7 horas de clase. O sea, digo, por curso. Este es el país donde los médicos operan los cirujanos plásticos 5 y 6 personas por día, lo cual es imposible, que no lo hacen. ¿Sabes Dios cómo? Así que tener un Ministerio Público que tenga casos de 12.000 páginas por aquí, 5.000 por allí, 3.000 por allí, eso no escapa a la idiosincrasia de ser dominicano. En absoluto. Pero, se aproxima ese lío y viene feo entre Jenny Berenice y Rosalba Ramos, la fiscal del distrito. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala para tu bolsillo un millón. ¡Bien! De Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Según las funciones pero un aspirante a la presidencia que estaba marcando 10 que podía ser presidente uno de los posibles presidentes era él de Ecuador ¿tú me entiendes? Uno de los posibles presidentes era él porque estaba ahí estaba marcando entonces debía tener una seguridad capacitada y con un protocolo bien definido hay una falencia tienen que investigar esos escoltas del que sobrevivieron tienen que estar toditos detenidos e investigados y ver la vinculación porque eso es fácil ¿qué dijo Lazo ahora? ¿qué anunció Lazo ahí en Ecuador? que se puso en contacto con el FBI para que el FBI sea el que haga las investigaciones de rigor hasta el último detalle para transparentar la investigación de qué pasó y cuáles son los vinculados ¿tú crees que el FBI se va a prestar para tapar al gobierno? No, no se va a prestar para tapar a nadie pero claro que sí el FBI el FBI es un organismo estadounidense lo que puede pasar con el FBI ¿y en qué le beneficia a Estados Unidos tapar que si fue puede beneficiar eso es un asunto de lo interés de cada quien ahora el FBI lo único que va a hacer es que el informe se lo va a entregar al presidente y él ventilará de ahí lo que a él le convenga pero el FBI no va a mañar el resultado porque así no como ellos funcionan si no Nixon no hubiese tenido que renunciar cuando hace 50 años de eso ya ni si no hubiese tenido que renunciar hace 50 años si el FBI obedecía al gobierno el FBI es sin nombre de transparencia el FBI no lo que es una estructura muy grande que se vigile ella misma el agente que envíe en base de su trabajo va a hacer su trabajo y va a presentar un informe ahora que lo superiore a él o el presidente que reciba ese informe lo divulgue otra cosa porque el FBI no tiene jurisdicción tú estás confundiendo el FBI con la CIA dos ahora bien ¿por qué tú dices que yo confundo el FBI con la CIA? porque tú hablas tú hablas del FBI como si fuera la CIA porque la CIA no es lo mismo y va a responder a lo mismo no es lo mismo inclusive la creación de la CIA fue paralelo al FBI exactamente por eso que tú dices que no podían hacer eso que tú dices mi hermano eso de involucrar a la CIA eso de involucrar a la CIA ahora al FBI perdón al FBI te das cuenta que como te traiciona la mente es que es la misma mierda no es lo mismo no es lo mismo en su forma de operación y su estructura en nada en nada hay que ser claro con eso ahora bien la misión que ellos van a hacer ahí la misión que el FBI va a hacer ahí en Ecuador va a ser lo mismo que hubiese ido la CIA es lo mismo que van a hacer a reforzar la política que ellos quieren que esté en Ecuador porque lo que pasa es que en Ecuador le tienen un miedo terrible los sectores de derecha a que vuelva Correa la corriente de Correa y no solamente los sectores de Ecuador sino Estados Unidos y el pueblo también le tiene miedo Estados Unidos es el mayor interesado en que la corriente de Correa no vuelva a Ecuador porque Ecuador es algo demasiado o sea es una prioridad para Estados Unidos Ecuador y Sudamérica ¿verdad? Ecuador recuerden que está en medio de Perú y Colombia que son los mayores exportadores de drogas del mundo ¿me entiendes? Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que la corriente de Correa no vuelva y por eso cuando anuncian que la CIA va a Ecuador es ok reforza la crisis el FBI reforza lo que pasa es que no pidieron ayuda de la CIA porque ya era demasiado evidente porque la CIA tiene mucho mala mala para guardar las formas pero eso reforza mi tesis señores todo mira todo apunta a Correa como dices tú Correa ha tenido unas discusiones en público con este señor este señor es el enemigo público de Correa de toda la vida fue uno de los responsables de que Correa saliera al exilio ¿verdad? los sicarios son colombianos que eso lo conecta al amigo de Correa que es Gustavo Petro ¿me entiendes? que ya lo están mencionando ¿me entiendes? todo conecta a Correa y ya por eso no a Correa y Correa es el menos y Correa es quien tiene a su candidata a punto de ganar las elecciones de Ecuador es al al único que no le convenía Sería realmente muy imprudente de parte de él haber sido Correa lo que tenía que hacer era mandar seguridad de él a proteger a ese candidato que era su enemigo público ¿me entiendes? no podamos ser tan ingenuos señores y eso de que la CIA es una muestra que no es la CIA es el FBI mi hermano el FBI 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 es una muestra de que el gobierno de Lazo no tiene nada que ver con eso o sea una ingenuidad nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado lo 2 como siempre sale